Bueno, hola, ¿cómo están? Bueno, hoy tenemos una invitada, ella es Valeria Maskin, es licenciada en nutrición, máster y doctora en nutrición y se especializa en trastornos de la conducta alimentaria. La hemos invitado para que nos cuente de una actividad que vamos a realizar aquí en Santa Rosa en el mes de julio, así que bueno, ella les va a contar. Hola Vale, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Muy bien, ¿y vos? Bien, gracias por invitarme. No, por favor, es una forma de comunicar todo lo que hacemos en Santa Rosa y que bueno, que todos sepan e invitarlos a que se sumen a todas estas actividades para vencer miedos, para vencer todo lo que por ahí traemos colgado de una mochila y queremos empezar a sacarlo y bueno, esta forma de esta actividad es tratar de lograr sacarse de esa mochila. Así que bueno, contanos vos, porque si no voy a hablar. Contanos, ¿de qué se trata esta actividad? Bueno, yo soy parte de un grupo de trabajo que somos docentes de la Universidad Nacional de La Pampa, de la carrera, la licenciatura en enfermería, que es parte de las facultades actas y naturales. Y desde esa cátedra ha surgido un proyecto de extensión universitaria que trata sobre la diversidad corporal y promueve los cuerpos heterogéneos. Entonces intenta el proyecto que se haga visible el tema de la gordofobia, de la ley de talles, de la discriminación corporal, de la discriminación de género y entonces a partir de estos objetivos hemos diseñado diferentes proyectos, en general es el proyecto con diferentes partes guaristas y una de ellas se trata de una propuesta de cine debate que se va a hacer en nuestra ciudad de Santa Rosa, en un lugar que se llama Arde Pampa, que queda en la calle San Martín. Sí, exacto, San Martín 54. Igual después vamos a poner bien, va a salir toda la actividad, 24 de julio, sí, a las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde, esa es una de las actividades y obviamente como parte de este proyecto tratamos de incorporar también algunos elementos artísticos y el equipo de trabajo es un grupo de profesionales y estudiantes, los puedo nombrar porque me parece indicado. Exacto. Está la doctora Alejandra Maldini, la licenciada Romina Gutiérrez, Paula Ramos, que es también licenciada en nutrición, Gabriela Zulueta. Yo también, colaborando. Está ella y están tres estudiantes colaborando, que es Ana María Macedo, que es estudiante de historia, la Valentina Festa, estudiante de escenografía de la Universidad del Arte de Buenos Aires y también está Micaela Ramírez, que es estudiante de la licenciatura en comunicación. Todo este equipo va a estar entonces en el Cine Debate, vamos a estar debatiendo una película que trata de la historia de una persona gorda y la discriminación y justamente nos parece que es oportuno y también traemos algunos elementos artísticos porque una de las estudiantes estudia la carrera de arte, es activista gorda, entonces nos va también a traer este elemento artístico y también una persona va a hacer alguna intervención desde la parte del canto y de la música. Bien, así que vamos a ver una película, vamos a debatir, a charlar entre todos, a ayudarnos y además vamos a ver arte. Y también vamos a poder consumir algo, si queremos también, en Ardebampa. Sí, sí. Así que bueno. Y ahí, bueno, bueno, los esperamos, los esperamos, ahí vamos a estar, es una actividad un domingo, así que si no tienen plan, es un domingo a las 5 de la tarde, pueden venir a ver esta actividad y bueno, un poco enterarse de esta temática. Yo te conté que el proyecto tiene diferentes aristas, esta es una, después vamos a estar también realizando actividades con los estudiantes de la licenciatura en la enfermería, actividades de comunicación, difusión de esta problemática y también vamos a, estamos haciendo una investigación sobre el consumo de la multimedia en los preadolescentes, cómo influye el Instagram, las redes sociales, el YouTube, el consumo en general de la pantalla y del contenido de pantalla en su imagen corporal, en sus conductas y todo esto lo vamos a estar haciendo con este equipo de investigación yendo a escuelas primarias y también investigando con un grupo de preadolescentes este tema. Y por último, me falta como una pata de la investigación, que es la parte de Cinedebate, de la investigación de los estudiantes y de los colegios secundarios. Entonces también vamos a estar yendo a colegios secundarios y empezamos con el colegio de la universidad porque es un colegio, bueno, involucrado con la universidad de donde se gesta este proyecto, también haciendo actividades de promoción de los cuerpos diversos, de los cuerpos heterogéneos y nos va a estar acompañando Valentina Festa con este proyecto Entallada, que propone en un grupo masivo de detalles o de estatuas, digamos detalles hechos en cerámica, tratar de descubrir el talle que le va a cada uno o el no descubrir el talle que le va a cada uno y ahí se arma el debate y la visualización de este tema entre los adolescentes. Bien, así que bueno, va a haber de todo un poco, vamos a empezar con las actividades en julio, pero esto va a seguir durante todo el año, así que les pedimos que estén atentos, que nos apoyen porque son actividades para, como le decía anteriormente, para estimularnos, para sacarnos cargas que venimos desde nuestra historia, desde nuestra cultura, que tal vez son miedos que no nos dejan vivir. Valentina, como decía recién Valeria, es activista de esto, Valentina Festa, que la pueden ver en las redes sociales y de esa forma sacarse estos pesos, para tener una mejor vida y bueno, que estas no sean trabas para poder seguir adelante. Así que bueno, los invitamos a todos, 24 de julio a las 5 de la tarde en Arde Pampa, San Martín 54, allí nos encontramos. Hola, ¿cómo están? Estamos con Valeria Maskin, ella es licenciada en nutrición, es máster y doctora en nutrición, especialista en trastornos alimentarios. Gracias. Bueno, la he invitado para que nos cuente de qué se trata el Centro del Colibrí, que ella es directora, que lo tenemos acá en Santa Rosa de la Pampa, y trata no solamente actividades y consultorio relacionada con los trastornos alimentarios, sino que sé que hay otras actividades, así que bueno, quién mejor que nos cuente de todo lo que realiza. Hola Vale, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias, gracias por invitarme. No, por favor, quiero que nos cuentes qué actividades, si nosotros estamos con una persona que está con trastornos alimentarios, o tiene algún síntoma o signo relacionada con todas estas patologías, ¿cómo podemos llegar a encontrarte? Que nos cuentes sobre el Centro del Colibrí. Bueno, el Centro del Colibrí es un centro que se especializa en trastornos de la conducta alimentaria, en obesidad y en adicciones. Este lugar se gestó hace alrededor de 10 años, 15 años casi, digo 10 a 15 años, porque bueno, se gestó, yo hice toda mi especialización en Inglaterra, donde me formé toda la parte de posgrado, digamos, y he trabajado en muchos centros de tratamiento de trastornos alimentarios y adicciones, y cuando me vuelvo a la ciudad de origen, digamos, la idea era seguir trabajando en el tema, y me encontré que acá estaba el camino desierto, como la pampa plana y desierta, y empezamos junto con un grupo de psicólogos, psicólogas, a trabajar en el tema, y fuimos como desarrollando el tratamiento y las pautas y los módulos de tratamiento a partir de, bueno, esta idea y esta especialización. Digamos, es una especialización como todo, porque cuando uno tiene un problema del corazón, no va un gastroenterólogo, no va un especialista, un cardiólogo, entonces esto también requiere una especialización, a veces se piensa que quizás un niño, una niña que sufre de un trastorno alimentario es un tema pasajero de la adolescencia, es un capricho, son modas, pero sin embargo, generalmente la persona sufre y tiene que ser atendida por un grupo especializado. Estos tratamientos se imparten interdisciplinariamente porque no sirven los tratamientos segregados, lo dice la investigación, lo dice la experiencia, entonces el trabajo en equipo, el diálogo del equipo, el mensaje unido, las reuniones, digamos, de equipo, las especializaciones, las capacitaciones y supervisiones, es un trabajo que se hace constante con el equipo terapéutico. El Centro El Colibri entonces se dedica a toda la parte asistencial y esto es como la figura de una fundación que está atrás del Centro El Colibri, que es la Fundación SILP, que trabaja por la salud especialmente de las mujeres, de los niños, y hacemos otro tipo de actividades, no solamente la asistencial, sino actividades de beneficiencias, actividades educativas, seminarios, capacitaciones, estudios, presentaciones en congresos y entidades científicas, y damos también atención, digamos, gratuita a todos los estudiantes, o familiares, o gente que necesita algún tipo de referencia o consulta de las características del centro que atiende a pacientes con salud mental. ¿Y cómo podemos hacer para ubicarte? Si, por ejemplo, yo soy madre y sé de mi hijo, de un amigo, que está pasando por un trastorno alimentario, ¿de qué forma podemos comunicarnos al Centro El Colibri? ¿Cuál es el teléfono? ¿Tenés vías de contacto a nivel de las redes sociales? Sí, tenemos nuestra página web, que es centroelcolibri.com, y también estamos en la calle Emilio Civil, 370, el teléfono es 02954-425195, y también nuestro email es info.centroelcolibri.com, y bueno, también nos pueden encontrar en las redes sociales, en Instagram, en Facebook, y bueno, insisto, siempre una consulta precoz es preferible que las consecuencias que pueden traer estas patologías, sobre todo si no se tratan en edades tempranas, las patologías se instalan o van mutando de una a otra, sin que la persona tenga la posibilidad de, bueno, de un tratamiento eficaz y otras maneras de resolver situaciones estresantes, que generalmente es eso, un trastorno alimentario o un problema de adicción, no tiene mucho que ver con la sustancia droga, o bueno, el alimento, o el cuerpo, o el objeto, digamos, que es problemático, sino con las maneras que la persona tiene de sobrellevar el estrés y su mundo emocional. Exacto. Bueno, Vale, te agradezco muchísimo, mucha información hemos tenido en esta charla, así que bueno, muchísimas gracias, están todos invitados para conocer este centro, el Colibri. Gracias. No, por favor.